Bueno, ya se dio cuenta que faltan algunas semanas ya para estar en el mes de diciembre. Aunque no lo haya percatado, pues es que ya van a iniciar las peregrinaciones, así como lo escucha. Y justamente la Basílica de Guadalupe o las autoridades de este lugar ya adelantaron protocolos que van a seguirse las próximas semanas. Y quien nos tiene todos los detalles y estuvo en este lugar es Víctor González. Víctor, te escuchamos con tu reporte. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Así es, el día de mañana comienza la temporada de las peregrinaciones y para esto la Basílica de Guadalupe ha detallado los protocolos a seguir para que éstas se realicen y también informaron que este martes se van a celebrar misas para bendecir a las danzas. Como tradicionalmente se hace, los danzantes van a partir desde la parroquia San Felipe de Jesús que se ubica aquí muy cerca de las instalaciones de multimedios en la colonia Nuevo Repueblo y van a llegar hasta el santuario donde se realizarán cuatro misas a las 10 de la mañana, a las 4 y 6 de la tarde y 8 de la noche. Esto para que no haya aglomeraciones y por supuesto se deberán de seguir todos los protocolos sanitarios que ya conocemos como el uso del cubrebocas, la toma de temperatura y también la aplicación de gel antibacterial. Pero ¿cuáles van a ser las normas o las reglas que se deben de seguir para estas peregrinaciones? Bueno, se informa que se van a realizar peregrinaciones las próximas semanas, pero no se podrán recorrer las calles hasta que las autoridades lo permitan. Es decir, que solo van a poder peregrinar de manera significativa o simbólica desde esta explanada de la basílica hacia la entrada de la iglesia y podrán danzar únicamente quienes hayan solicitado permiso con anticipación y quienes han mostrado muy entusiasmados y felices por esta decisión de que ahora sí podrá haber las peregrinaciones son precisamente los comerciantes que se encuentran a los alrededores de la basílica de Guadalupe quienes recordaron que el año pasado vivieron una situación muy difícil porque precisamente esta tradición católica se vio suspendida por la pandemia de COVID-19. Si les parece, escuchamos a algunos de los comerciantes. Estuvimos trabajando nomás de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde pero no llegaron gente de las peregrinaciones. Algunos de ellos incluso nos comentaban que no saben qué tanta mercancía van a tener que surtir por lo mismo de que es incierto el panorama y no saben hasta ahora qué tanta afluencia podría haber en los siguientes días. Pero es lo que ocurre en torno a este comienzo de las peregrinaciones esta temporada en la basílica de Guadalupe. Complicado. Gracias, Víctor, por este reporte. Gracias. Buenas tardes.